El rey David El rey David El rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De nieves y en tu aliento escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Mientras huye adentro de mi corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho yo De mieles y en tu aliento escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero